El decreto 28-2022 aprobado de urgencia nacional en el Congreso de la República amplía el subsidio al precio de la gasolina y diésel. La ley de apoyo social temporal a los consumidores de diésel y gasolinas regular y superior estará vigente hasta julio. El subsidio de 5 quetzales al precio del galón de diésel y de 2 quetzales con 50 centavos al galón de gasolina regular estará vigente hasta el 30 de mayo. A partir del 31 de mayo se otorgará un subsidio de 7 quetzales al diésel y de 5 quetzales a la gasolina super y regular. El Congreso aprobó una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Energía y Minas de 1.205 millones de quetzales para continuar aplicando este beneficio. El financiamiento de este descuento se realizará con un saldo de caja del presupuesto actual, sin adquirir nueva deuda. Dicta normas de verificación, fiscalización y transparencia para garantizar que el beneficio llegue de manera directa a los guatemaltecos.